Hola, muy buenas a todos. En este video tutorial de música estaremos observando y aprendiendo dónde está la ubicación de las notas en el piano. Posteriormente estaremos viendo la ubicación de las notas en el piano antes mencionado, ubicando las notas en las teclas del piano y en el pentagrama, para que así aprendamos de...